Música Saludos amigos de Radio Face Ecuador Saludos amigos Jure Bonillén en este espacio El día con las mejores informaciones Les tenemos una cosa muy preocupante El trabajador petrolero Y que salió hace poco a las redes A denunciar a una rueda de prensa Lo que es el señor David Almeida Quien desmentía lo que es el gobierno del encuentro Y el gobierno del señor Lenín Moreno en su momento Que aquí también te recopilamos eso Que decía que no hay suicidio en el país Y que no solamente eso Sino que se mete en buen billete Con todo lo que tiene que ver con lo que son Exportaciones de derivados Y esa plata no sabemos a dónde está O qué se hace Porque vemos que lo que te repiten como loro aquí en el país Es que no hay presupuesto, que no hay plata Que no hay esto, que no hay otro Y que lo poquito que es Se ha pagado a fondito en el exterior Porque hay que pagar deuda Pues no Pero sin embargo aquí no hay ni para una paracetamora en los hospitales Este señor valiente Lastimosamente ha sido despedido Y aquí alzamos la voz Para que estos se conozcan ante todo el Ecuador Porque él ha desmantelado Y prácticamente desbarató Toda la red de tramado Que se está dando de corrupción De parte del gobierno Porque aunque todos me digan que no Este es un serio caso de corrupción Ocultarle al pueblo Estas ganancias petroleras Y decirle y mentirle que el suicidio Eso es corrupción Y aquí te lo contamos Por favor es muy importante Que no dejes de tu vera Que tiene la comenta Y te pido de favor especial Que este video lo comparta lo más que pueda Que le des y revienta ese like Porque queremos que llegue a todo el Ecuador Para que se enteren Como el gobierno del encuentro Poco a poco Se convierte en uno de los más corruptos Que hay en el país Y esto La presa corta no quiere que veas Y de taparlo Con eso somos Radio Face Y empezamos El gobierno del encuentro Ese era el lema Al parecer era el lema Por el encuentro de los corruptos Porque muchas veces están vendidas En la presa internacional Que conviene correr Más con otro a la historia De que ha robado Más que toda la vida republicana Y tantas cosas Y uno escucha Las barbaridades que ellos dicen Por eso hay que Hay que hacer esta campaña Que están diciendo Que pierdan audiencia Y la verdad No es eso Van a resultar o no Porque la verdad Ponen ahí una presentadora jovial Ponen ahí un presentador rimbombante Y eso llama la atención Pero estas notas Que aquí te traemos Como medio especial A lo mejor Yo soy cholito Soy del pueblo La verdad Y a los que no les gusta Que yo esté aquí Lastimosamente Van a tener que aguantárselo Quedo con mi falla La verdad Yo no soy estudiante De comunicación Lo admito Yo soy de abogacía Y psicología Y aquí Abiertamente el público Lo conoce Lo que me sigue Desde el principio Más sin embargo Me veo en la obligación Créanme En la obligación De salir aquí Con estas verdades Que a ustedes A muchos les duele Porque a mi público De verdad No importa A veces Que está cansado Yo salió hasta aquí Me han dicho Que Jorge Hace algo Me dicen Maquíen No, le digo Lastimosamente Esta es la cara Del pueblo Y aquí Me van a tener Por eso tenemos Una nota especial En la cual Se revela Esta gran verdad De cómo el gobierno No le encuentro Le miente A todo un país A todo el Ecuador Y cómo Se están llevando Los recursos petroleros Y por esto Un trabajador honesto Queda sin trabajo Acompáñame A continuación Por favor Sujito Veámoslo Usted también explicó Dentro de su intervención Muy amplia Y muy técnica De que El Ecuador No subsidia Absolutamente nada ¿Es cierto esto? De acuerdo a su explicación Para continuar Con la siguiente reflexión Sí, de acuerdo Al criterio técnico Que yo he expuesto Nosotros Desde 2019 Que hice el análisis No estábamos Subsidiando nada Por el contrario Teníamos utilidad En el proceso De producción Y comercialización De derivados Por lo tanto No había Necesidad De la liberación De precios A los estándares Internacionales Es correcto Señor asambleísta Por Buenas tardes A todos los compañeros Presentes También Nosotros creemos Que ya es momento De darle solución Al conflicto Que mantiene La población Con el gobierno De la clase dominante Con el gobierno Del empresariado Y esta solución No puede venir Como se ha hecho Hasta el momento Con la aplicación Del palo Y el garrote Contra el pueblo Y sin discutir El fondo De las propuestas Del pliego De peticiones Que ha realizado El pueblo ecuatoriano En materia De combustibles Hace rato Se cayeron Ya Las mentiras Respecto De la existencia De subsidios A los combustibles Tanto es así Que el año pasado En 2021 La misma Asamblea Nacional Ya censuró Al ex ministro De gobierno Perdón Al ex ministro De energía René Ortiz Precisamente Por los decretos Del alza Del precio De los combustibles Y por no tener Un sustento técnico Para hacerlo Y la base Para haber Tomado Esa resolución De censura Fue precisamente Los cálculos Que los trabajadores De la energía Y el petróleo Realizamos Para determinar De que no existe Subsidio Desde 2019 Hasta ahora En los combustibles Y que tampoco Se ha transparentado Las cifras De cálculo Que usa el gobierno Para determinar Que existe Tal subsidio La mentira Ha llegado A tal punto De que el día De hoy Podemos escuchar Cuñas radiales Pagadas por el Estado En donde dice Que la rebaja De 10 centavos En el galón Del combustible Significa Que nos están Regalando A todos nosotros Un salario básico Al año Bajo la misma Lógica del gobierno Nosotros Podríamos decirle Que cada mes Que nos subieron 10 centavos En los combustibles Nos quitaron Un salario básico Al año No puede Seguirse Debatiendo De esta forma Los cálculos Cuando se hacen De manera correcta Entendiendo De que nosotros Somos un país Que produce Petróleo Y derivados Y que importa Únicamente Una parte De lo que se consume En el país A números gruesos Más o menos El 35% De lo que se consume Localmente Se produce En el país El 65% Se importa Y lo que no Nos han dicho También Es que nosotros También somos Exportadores De derivados En la cadena De producción De combustibles Para la producción Local Nosotros no podemos Usar como referencia El precio internacional De los derivados Tenemos que usar El costo De producción Que viene Determinado Por el costo De producción De un barril De petróleo Que es alrededor De 17 dólares Por barril Y no los 100 Que cueste Internacionalmente El costo De transporte Y el costo De refinación De ese Barril de petróleo Y cuando hacemos Los cálculos Correctos Encontramos Que ya En 2019 Había alrededor De 159 millones De dólares En utilidades En toda La cadena De producción Y distribución De combustibles Porque lo que se hace Es sumar Los costos De producción Local Más los costos De importación Para todos Los combustibles Y al mismo Tiempo Sumar Los ingresos Que se obtiene Por la venta Interna De combustibles Y los ingresos Que se obtiene Por la exportación De ese residuo Que generan Las refinerías Y que se ha dicho Que no sirve Para nada Pero que en la práctica Se exporta Y solamente El año pasado Representó Cerca de 800 millones De dólares En ingresos Para el Estado El año pasado Ya 2021 Después de haber Subido el precio De los combustibles Toda la cadena De producción Representó Una utilidad De 683 millones De dólares En positivo Eso quiere decir Que no existe Subsidio Que le ingresaron Producto De la producción Y comercialización De derivados Le ingresaron 683 millones De dólares Al Estado Y este año Tomando en cuenta Que ha habido Una elevación Internacional Del precio De los derivados La utilidad Que tenemos Ya en los 5 meses De enero A mayo Que se han publicado Los informes Estadísticos De Petroecuador Haciendo los cálculos Correctos Es de alrededor De 34 millones De dólares Por supuesto Que es una utilidad Inferior a la del año Pasado Pero de todas Las maneras Es una utilidad Y no se puede Hablar de subsidio Y si hacemos Una proyección A final de año Con esa misma Tendencia Tendríamos una utilidad En todo el proceso De derivados De alrededor De 82 millones De dólares Para el 2022 Paralelamente Lo que no nos dicen También Es que la subida Del precio Internacional Beneficia también Los ingresos A la caja fiscal Si comparamos Los ingresos Por venta Y exportación De petróleo Del año pasado De enero A mayo Se obtuvo Alrededor De 2.600 Millones De dólares De ingresos Por exportación De petróleo Este año Tenemos Alrededor De 3.600 De 3.600 Millones De dólares De ingresos En el mismo Período Lo que Representa Mil millones De dólares Más Que deberían Servir Para satisfacer Las necesidades De educación Y de salud Que al momento No están Siendo Satisfechas Por el gobierno Amigos Que yo si te pido Muchísimo De favor Que revientes Ese like Que le des Compartir Si puedes Y así mismo Le comentes Esto a quien Puedas Si no Puedes compartir Lo entiendo Pero coméntale Mira Hay un video Y te hice la plena Y está el señor Y esto le costó El puesto ¿Por qué? Por decir La verdad Les molesta La verdad Ver que Plata en el Ecuador Hay De sobra Es de la que Están en el pueblo Es muy distinto ¿Para qué la usan? Quién sabe Pero esto también Es corrupción Yo recordaba Hablar al presidente Que dice Que en su gobierno Se ha demostrado Un lápiz de corrupción ¿Y esto qué es señor? Exigimos Como control Una explicación Responsable Y no De sus vagos Ministros Ni el ministro De todo lo que le toque Porque este es un niño Que hasta el ministro De la economía Renunció Señor Cueva Entonces Queremos una explicación Con los ecuatorianos Porque se mantuvo Un paro Por regalarnos Centavos de gasolina Cuando claramente Se está diciendo Que no hay subsidio Y entonces Ese billete ¿Para qué se usa? Si para carreteras Para obras Para escuelas Para hospitales Para medicina Para tanta necesidad Que hay en el pueblo No hay Si esto no es corrupción Perdóname Yo no me llamo Joreboni Entonces Eso Esto Que hacemos Este periodismo Que hacemos Día a día Y que a veces Nos cuesta Dejar Muchas veces Horas de sueño Nos cuesta Otro trabajo Que a lo mejor Nos reponería Que soy Obiertamente No lo vamos A dejar de hacer Porque sabemos Que nuestro pueblo Este es el momento Que más nos necesita Entonces Por eso Quiero atener Con este periodismo De frente Frontal Y más que todo Orientado a mi pueblo Como ahora Nos despedimos Por favor Dejamos tu buen like Activa la campanita Recuerda Suscríbete Es importantísimo Me dio cuenta Que el gran Concentaje de público No se suscrito Y es importante Que se suscriban Para así Puede que en este día Hay las noticias Quizás En el pueblo Tendremos 6-7 videos Por día Ahora hemos bajado Un poco la intensidad La verdad También necesitamos Un poco de descanso Pero no es por eso Vamos a dejar de contarle La verdad A mi pueblo Que tanto merece Conocerla Por favor suscríbete Activa la campanita Regalarnos un salario Recuerda Que a la ayuda Que entonces Ha llegado A muchas personas Que se enteren De estos actos Que el gobierno Trata ocultar A toda costa Por despedir Nos vemos Otro vuelo Activa la campanita Subiós Un buen like Chau chau Subiós